... Martes 5 de noviembre, muy buenas noches, bienvenidos aquí a Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz, ese espacio que abrimos a diario para que puedan conocer... ...todo lo que sucede en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz. Este informativo de noche y vuelvo a recordar y aprovecho de nuevo para hacerlo... ...para decir que la noche es nuestra y lo van a ver, lo van a ver muy pronto... ...en Canal Sierra de Cádiz y van a ver por qué la noche es nuestra. Ya estamos ultimando los detalles. Sin más preámbulos vamos a conocer cuáles son los principales titulares de esta jornada. El ministro en funciones, Fernando Grande Marlasca, visita el bosque... ...para ver el funcionamiento del Centro de Menores. Presentados a sus majestades de oriente en Arcos de la Frontera... ...ya sabemos los vecinos que los encarnarán en la cabalgata del día 5. Bor nos contará con un taller de animación lúdico y turística. El municipio sigue abrazando las iniciativas relacionadas con el turismo. Y el ministro en funciones, Fernando Grande Marlasca... ...el número 1 por la candidatura del Partido Socialista a las próximas elecciones... ...generales que tendrán lugar el próximo domingo... ...ha visitado la localidad del Bosque esta mañana... ...con motivo precisamente de esa cita electoral. En el municipio ha acudido al Centro de Menores... ...que acogió la localidad ya hace unos meses... ...y en el que se encuentran 30 conocidos como menas, menores... ...que viven en este espacio... ...en el que el Ayuntamiento también ayudó... ...en colaboración con la Junta de Andalucía... ...para que se instalara en la localidad. Ha dicho el ministro que estas políticas son muy necesarias... ...y que hay que seguir ese camino a partir de las próximas elecciones. Ahora hay en este centro 30 menores no acompañados... ...es decir, menores en situación de vulnerabilidad máxima... ...y que el Bosque, que desde el Ayuntamiento del Bosque... ...hace ya más de un año, en julio del año pasado... ...decidieron acometer el desafío, el desafío de solidaridad... ...con estos menores y poner todos los medios precisos... ...para que también la Junta pudiera realmente abrir... ...y dar una opción y una oportunidad a estos menores... ...que yo creo que es lo que debe de caracterizar... ...a las sociedades avanzadas, a las sociedades democráticas... ...donde a los colectivos vulnerables, en este caso a menores... ...no acompañados, darles la opción... ...la oportunidad de desarrollarse personal e intelectualmente... ...y darles la oportunidad necesaria para afrontar la vida. Con lo cual yo creo que esto es una actuación... ...de la sociedad civil y de la cooperación institucional... ...de todas las administraciones... ...que asumen el reto propio, vuelvo a decir, de una democracia... ...que quiera realmente ser llamada así. Y ha hecho referencia al debate nacional... ...el ministro, hablando de Santiago Abascal, de Vox... ...que criticaba precisamente la situación de estos menas... ...y ha dicho que la política que ellos proponen... ...del Partido Socialista es precisamente dar salida a estas personas. Bueno, pues eso es una manifestación de un discurso absolutamente xenófobo... ...un discurso ajeno, vuelvo a decir, a esos principios propios... ...de todo Estado de Derecho, de toda democracia... ...y luego es llamativo que cuando la pregunta que le dijeron... ...de dónde había sacado esos datos... ...dijo porque se lo había dicho una compañera... ...eso es el discurso populista, es el discurso ajeno y carente de cualquier dato... ...que simplemente traslada pensamientos, reflexiones ajenas a la realidad... ...y desde luego poco se corresponden con los principios de humanidad... ...de solidaridad, vuelvo a decir, propios de una sociedad realmente desarrollada. Quiero decir que es así, lo triste es que hubo dos derechos... ...al lado de él, que le hicieron el coro y que no dijeron nada al respecto. Y en Arcos de la Frontera se han presentado a quienes encarnarán... ...a los Reyes Magos de Oriente el próximo día 5 de enero. Serán tres personas, dos mujeres, un hombre... ...una de ellas seleccionada a través de internet por los usuarios... ...que se han registrado en una web municipal... ...y las otras dos seleccionadas por el equipo de gobierno. Juan Ramón Barroso es el delegado municipal de fiestas... ...que nos habla así de este nombramiento... ...de la preparación ya de la cabalgata de los Reyes Magos. Representando al Rey Merchor vamos a tener a Maribel Valle Contreras... ...ella es la presidenta de la Asociación de Educación Especial... ...y Terapia Social Santa María del Centro Ocupacional Juan Candil... ...además de ser la secretaria de la Asociación de Síndrome de Down... ...Virgen de las Nieves... ...y además de estar metida en todos los fregados que puede... ...y un poquito más. Así que como aquí siempre vamos buscando gente que sean proactiva... ...que sean capaces de dinamizar los diferentes actos... ...los diferentes eventos que haya en este caso relacionado... ...con la recaudación de fondos para la cabalgata de Reyes... ...pues necesitamos gente de este corte. Encarnando a la figura del Rey Gaspar... ...pues tendremos a Antonio Muñoz García. Antonio al igual que Maribel también se mete hasta en los charcos... ...como dicen ¿no Antonio? Y él en este caso pues ha sido elegido en representación... ...de la Asociación Santísimo Cristo del Romeral en calidad de secretario... ...y bueno ya me consta también en diferentes... ...bueno relaciones que hemos mantenido últimamente... ...la organización de la romería en este caso... ...que es una persona que mueve cielo y tierra para conseguir lo que quiera... ...así que como decía anteriormente... ...reúne el perfil al 100% de lo que necesitamos en este caso. Y por último también, aunque no por ello menos importante... ...tenemos a Toñi Gamasa Fernández... ...que encarnará la figura del Rey Baltasar... ...y en este caso Toñi ha sido elegida... ...a través de la plataforma de CIDEARCO... ...ya como anunció el alcalde la semana pasada... ...contó con más de la mayoría de los votos que se emitieron... ...así que bueno, en este sentido pues... ...tampoco hay demasiado cojeta. Ella además también es otra persona con un perfil muy activo, muy dinámico... ...ella en este caso es coordinadora general en arco de la Asociación Arco Solidaridad... ...una persona muy comprometida con todo lo necesitado... ...con todas las personas que necesitan de esa ayuda... ...y a fin de cuentas lo que vengo comentando desde el principio de esta rueda de prensa... ...son tres personas que están por la labor... ...están por ayudar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Arco... ...para que tengamos esa cabalgata que todos y todas nos merecemos... ...y sobre todo para que nuestros niños y niñas... ...pues disfruten de ese día que no nos podemos olvidar... ...que son los verdaderos protagonistas... ...de la cabalgata de Reyes Magos son los niños. Y sus majestades de Oriente coinciden en que es algo muy ilusionante... ...y coinciden en que ahora necesitan colaboración para volcarse con la cabalgata. La verdad que era una cosa que no me lo esperaba nunca... ...y me cogí un poco de sorpresa... ...en un principio lo dudé... ...le dije a Juanra que me diese por lo menos 24 horas para pensármelo... ...porque la verdad que... ...yo en el cargo de Reyes Magos veo que es mucha responsabilidad que se tiene... ...que no es solamente montarse en la carroza... ...sino los días previos, las semanas previas... ...el hacer eventos, el pedir colaboración a todo el pueblo... ...porque no solamente depende de nosotros... ...sino depende de todo el pueblo de que sea una buena cabalgata... ...si tenemos buenas colaboraciones... ...pues será una cabalgata estupenda. Tota que entonces yo la verdad que tenía toda esa responsabilidad... ...ese miedo, pero bueno... ...ya luego después cambié de opinión y la verdad... ...porque bueno aquí estamos y muy agradecida a todos. La verdad que... ...como ha dicho Maribel... ...tuve ahí un momento de duda... ...pero cuando llegué a mi casa, dormí, me levanté por la mañana... ...y vi que un regalo que... ...que nos hacen de... ...de esta forma y con tanto cariño... ...no lo podía resazar... ...y nada, aquí estamos para trabajar a tope... ...con dos compañeras que tengo de lujo... ...porque mejores compañeras con más calidad... ...humana y solidaria y trabajadora... ...pues va a ser doblemente el honor que tengo... ...el de que me hayan elegido como rey... ...y el de vivir esta experiencia con ellas... ...y agradecer también a todas las personas... ...familiares, amigos y conocidos lejanos... ...que me están viendo por la calle... ...y felicitándome por este nombramiento... ...entonces eso me impulsa y me da energía... ...para estar a tope con esta tarea... ...desde aquí ya hago un llamamiento... ...a todo el tejido empresarial de Arco... ...para que colabore con nosotros... ...vamos a visitar a todas las empresas... ...pequeñas, medianas y grandes... ...esperamos contar con su colaboración... ...y a los vecinos de Arco pues decirle que por favor... ...nos acompañen en todos los actos y eventos que organicemos... ...como por ejemplo ya tenemos la fecha... ...de la cena de coronación que será el 1 de diciembre... ...en el salón... ...un almuerzo... ...en el salón de celebración en la Serranía... ...y allí pues claro pasaremos una velada agradable... ...con todos los vecinos que nos acompañen. Estamos aquí para trabajar... ...para hacer una cabalgata digna del pueblo de Arco... ...y estamos ya cerrando los distintos actos que tenemos... ...y la verdad es que somos tres personas con muchas ganas de trabajar... ...que vamos a dar mucho la lata por Arco... ...y que desde luego... ...me reitero es lo mismo... ...vamos a trabajar, a trabajar y a cerrar muchos actos... ...y esperamos que los empresarios nos apoyen... ...a la vez que el pueblo de Arco... ...como ha dicho Antonio... ...acudan a todos los eventos que vamos a hacer... ...y volver a dar las gracias al pueblo de Arco... ...porque gracias a ellos estoy aquí... ...es una ilusión muy grande de toda la vida... ...siempre lo he soñado... ...y ahora mismo pues... ...mis sueños se están haciendo realidad. ...y la localidad de Bornos acogerá un curso relacionado... ...con la animación lúdica y también con el turismo... ...sigue abrazando iniciativas... ...relacionadas con el mundo turístico... ...un pueblo en el que cada vez hay más turismo... ...y cada vez aspiran a dedicarse más a este sector... ...escuchamos al delegado municipal de Juventud. Esta semana empieza en Bornos un nuevo taller... ...subvencionado por el Instituto Andaluz de la Juventud... ...se va a transcurrir durante el jueves y el viernes... ...está destinado para los jóvenes entre 16 y 30 años... ...para poder participar en este taller... ...hay que venir a la Casa Ordoñe... ...inscribirse, es totalmente gratuito... ...en el taller se van a abordar... ...actividades con monumentos... ...el monitor va a dar recursos... ...para poder trabajar con los diferentes grupos turísticos... ...como hoteles o empresas que se dedican al turismo... ...y nada, os animo a la juventud que se apunte... ...y que se forme para un nuevo sector del mercado laboral. ...y siguiendo con la campaña del 10N... ...en el municipio de Bornos... ...se va a celebrar mañana un encuentro para hablar de pensiones... ...María José Lugo de Izquierda Unida... ...nos detalla dónde será, a qué hora... ...y adelanta que la propuesta que lleva Izquierda Unida... ...que ya saben forma parte de la agrupación de Unidas Podemos... ...pues es muy ventajosa para los pensionistas. ...bueno, mañana desde Izquierda Unida... ...pues tenemos una charla en el hogar del pensionista... ...mañana 6 de noviembre a las 11 de la mañana... ...pues para poder explicar las pensiones... ...las propuestas que lleva Izquierda Unida... ...sobre las pensiones... ...la verdad que es interesante que podáis jucodir... ...vecinas y vecinos de Bornos y Cotos de Bornos... ...para poder explicar, informaros de las propuestas... ...como ya he dicho, de las pensiones que lleva Izquierda Unida... ...la verdad que es bastante interesante... ...porque con respecto a las pensiones... ...tenemos que mirar unas pensiones dignas... ...y unas pensiones que puedan ser dignas... ...para todos nuestros mayores... ...que han trabajado tanto durante... ...y han luchado tanto durante todos estos años... ...entonces os invito mañana 6 de noviembre... ...a las 11 de la mañana en el hogar del pensionista... ...a que puedan acudir a informaros... ...de la charla que va a haber sobre las pensiones. Y en materia deportiva en Arcos se ha presentado... ...la tercera liga local de tenis... ...la misma contará con la participación segura... ...de muchísimos aficionados que han hecho... ...de un evento que dura durante 7 meses... ...pues un evento ya deportivo... ...más que consolidado en la zona... ...Arcos también cuenta con una escuela municipal de tenis... ...por lo que abraza desde hace ya años... ...al deporte de la raqueta que cada vez cuenta... ...con mayor número de personas practicantes... ...escuchamos al delegado municipal de deportes... ...hablando de esta iniciativa. Esta liga tendrá lugar desde el 18 de noviembre... ...hasta el 15 de junio del próximo año... ...unos 7 meses de competición... ...se desarrolla, entiendo que igual que otros años... ...de lunes a viernes, en las pistas municipales... ...en horario de tarde... ...habrá tres categorías... ...avanzado, medio y de iniciación... ...y tendrá un plazo de inscripción... ...desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre... ...para todos aquellos aficionados al tenis... ...hay una pequeña variación este año... ...se ha introducido una novedad en la inscripción... ...que es una cuota mínima simbólica... ...de 5 euros... ...que básicamente representa... ...al alquiler de una pista por deportista... ...básicamente, con idea de... ...aportar también algo para materiales y demás... ...como ya digo, es simbólica... ...y bueno, básicamente animar a todos los aficionados... ...al tenis de nuestra localidad... ...y de fuera de ella incluso... ...a inscribirse a esta nueva liga... ...y a disfrutar y a seguir aprendiendo... ...en este deporte". Y Jesús Molina, como responsable de la escuela... ...taller de tenis, nos habla por una parte... ...de la liga y también de la escuela-taller... ...que ya se ha iniciado. En la tercera liga local... ...básicamente, considero que hay dos cosas importantes... ...que van a cambiar... ...la primera es el tema de la inscripción... ...que creo que es una cosa bastante positiva... ...porque espero que le dé formalidad... ...más formalidad al evento... ...y lo segundo es referente al número de participantes... ...el año pasado hubo 94... ...este año se espera... ...que incluso vaya a aumentar bastante... ...porque, como ha dicho Diego... ...incluso hay jugadores buenos de la sierra... ...hay dos de Ubrique, de Villamartín... ...porque ni siquiera yo sabía... ...que tenía tanta repercusión... ...el tema de la liga... ...por lo visto sí la tienen. Yo encantado de que vengan jugadores... ...y sobre todo si son buenos... ...y aportan cosas positivas. Referente a esto... ...hay tres categorías, como hemos dicho antes... ...pero estaban muy masificadas... ...entonces posiblemente el cambio... ...que va a solucionar este problema... ...va a ser que la tercera... ...se va a dividir en dos grupos... ...entonces al dividirse en dos grupos... ...pues se reduce notablemente... ...el número de partidos... ...y a la vez... ...le damos la opción a todo el mundo... ...que pueda participar... ...ya que tenemos dos pistas de tenis... ...lo que hay, pues intentamos... ...ajustarnos y hacer todo lo posible. Referente a la escuela... ...pues ya ha comenzado... ...el número de inscritos es ya 40 y algo... ...y estamos en el inicio... ...por muchos motivos siempre... ...en el tenis se han apuntado... ...una vez que han empezado la escuela... ...este año va a ser igual... ...pero bueno, iremos... ...intentando dar resolución a los problemas... ...a medida que vayan surgiendo... ...las hay... ...y entonces bueno... ...en ese sentido no hay mayor problema. ...y este pasado fin de semana... ...se ha producido en Cádiz... ...un encuentro de poetas actuales... ...en el que han participado... ...60 poetas... ...venidos de toda España... ...algunos de ellos... ...incluso de países exóticos... ...podríamos llamarlo como por ejemplo... ...México, Chile o Argentina... ...exóticos no porque los países en sí lo sean... ...sino por lo que supone... ...un encuentro de poeta de contar... ...con personas que llegan... ...desde el otro lado del mundo ¿verdad?... ...también teníamos a algunos... ...vecinos de la comarca... ...de la Sierra de Cádiz... ...en concreto tres bornenses... ...uno de ellos nuestro... ...compañero José Manuel López... ...este encuentro nos hablaba así... ...una de las portavoces del mismo... ...lo escuchamos. Ha habido un plazo de un año... ...para que la gente se vaya apuntando... ...después también publicamos una antología... ...con todas las personas... ...que participan en el encuentro... ...un total de 51 poetas... ...hombre-mujer... ...que viene de distintos sitios... ...de lo que es la geografía nacional... ...y también de Argentina... ...de Egipto... ...y de Marruecos... ...para mí ser poeta consagrado... ...es que alguien te haya escuchado... ...y que el bello se le haya puesto de punta... ...ser poeta consagrado... ...no es solamente... ...el que tiene la capacidad... ...de tener un padrino... ...que le publique un poemario... ...entonces para mí... ...todos son mis amigos y mis amigas... ...y entonces... ...a lo largo de tres encuentros... ...porque este es el séptimo... ...que se hace de poetas de ahora... ...pero en Cádiz el tercero... ...y siempre tenemos ese elenco... ...de gente amiga... ...que viene aquí... ...a recitar su poesía... ...y a llenarnos de luz... ...un poquito más la vida... ...y vamos a escuchar recital... ...precisamente a nuestro compañero... ...Juan Manuel López... ...un fragmento de uno de sus poemas... ...buscadoras de huesos... ...el otro día oí... ...oí que existían buscadoras de huesos... ...me quedé perplejo... ...buscadoras de huesos... ...lo decía un señor en cucho... ...salido de unas urnas... ...selecinado por el pueblo... ...político de nuevo formato... ...huesos de almas perdidas... ...de asesinados en cunetas... ...de muertos errantes... ...de espíritus sin descanso... ...buscadores de huesos... ...víctimas de infame... ...pastos de alimañas... ...cadáveres infinitos... ...a ese señor distinguido... ...los espíritus nobles... ...diseminados entre la maleza... ...le piden respeto... ...un respeto ganado a pulso... ...un respeto lacarado con lágrimas... ...un respeto cincelado a balazos... ...un respeto que él no conoce... ...bien... ...una vez que hemos hecho... ...ese apunte cultural de poesía... ...vamos a conocer ahora... ...las previsiones del tiempo... ...que nos traen para mañana... ...desde la Agencia Estatal de Meteorología... ...son estas. Hola, ¿qué tal? Seguimos hablando de tiempo inestable... ...durante este miércoles... ...sobre todo en puntos del norte peninsular... ...aún con precipitaciones localmente... ...intensas y persistentes... ...con viento fuerte del noroeste... ...y con mala mar sobre todo al principio... ...en cuanto a las temperaturas... ...las mínimas van a bajar... ...en puntos del sur... ...durante la jornada del miércoles... ...volveremos a hablar de ambiente frío... ...en el centro y el norte... ...con heladas incluso moderadas... ...en puntos de los Pirineos... ...pero que se van a intensificar... ...de cara a la jornada del jueves... ...las más intensas serán precisamente... ...allí en los Pirineos... ...pero se extenderán a otras zonas montañosas... ...del centro y del norte peninsular... ...en definitiva que el ambiente frío... ...se va a intensificar o va a ir a más... ...durante las próximas jornadas... ...en cuanto a las próximas horas... ...seguimos hablando de esa inestabilidad... ...viento del noroeste... ...se frente cruzando desde el noroeste... ...hacia el sudeste... ...que dejará precipitaciones... ...ya en puntos del norte... ...durante el miércoles por la mañana... ...precipitaciones localmente intensas... ...y persistentes con ese viento del noroeste... ...en el Cantábrico Oriental... ...allí se pueden superar los 40-50 litros... ...por metro cuadrado... ...en 12 horas... ...y en los valles occidentales... ...del Pirineo Aragonés... ...los 5 centímetros de nieve... ...por encima de los 1.400 a 1.600 metros... ...ese frente dejará precipitaciones... ...ya en Galicia... ...y el Cantábrico Occidental... ...la cota de nieve rondando los 1.500 metros... ...y algunas lluvias que se colarán también a puntos... ...de la meseta norte... ...cielos variables en otros puntos del centro peninsular... ...algunas brumas en el sur... ...y el viento que soplará con intensidad... ...sobre todo en el Bajo Ebro... ...con rachas que pueden superar los 70-90 kilómetros por hora... ...y con olas de 2 a 3 metros... ...malamar también en el Cantábrico... ...allí las olas durante las primeras horas de la jornada... ...pueden superar los 4 a 5 metros de altura... ...viento de poniente también en puntos del estrecho... ...y en Canarias cielos nubosos... ...con precipitaciones en la cara norte de las islas más montañosas... ...que se mantienen de cara a la tarde... ...pero que no se descartan en otros puntos... ...en el resto de la península... ...el frente seguirá avanzando desde el noroeste... ...las lluvias serán menos intensas y persistentes... ...eso sí en el Cantábrico Oriental... ...se cuelan ya también a amplias zonas de la meseta norte... ...allí con cielos nubosos... ...la cota de nieve subirá hasta los 1.800 metros... ...en puntos del noroeste... ...las nubes se quedarán en puntos del centro... ...cielo variable allí... ...más soleado en puntos, eso sí, del Mediterráneo... ...en cuanto a las temperaturas... ...las máximas van a bajar en ambos archipiélagos... ...en el resto se mantienen sin grandes cambios... ...ambiente fresco en puntos del centro y del norte... ...16 grados de máxima en Oviedo o en Bilbao... ...12 en Palencia o Valladolid... ...14 grados en Madrid... ...13 en Salamanca... ...ambiente que contrasta con... ...el ambiente algo más cálido en puntos del Mediterráneo... ...23 grados de máxima... ...en Málaga 21 en Almería... ...en Murcia 23 también en Valencia... ...en cuanto a las mínimas... ...ambiente fresco sobre todo en puntos del interior... ...en el interior sur se bajará ya de los 10 grados... ...7 grados se esperan en Jaén... ...también en Albacete... ...4 de mínima en Cuenca, en Soria o en Palencia... ...y nos fijamos en los 2 grados bajo cero... ...de Villella que de cara al jueves... ...pueden bajar hasta los 7 grados bajo cero... ...nosotros lo dejamos aquí... ...pero si desean más información... ...pueden consultarla en nuestra página web. ...y recordamos los principales titulares... ...de esta jornada... ...el ministro en funciones... ...Fernando Grande Marlasca... ...visita el bosque... ...para ver el funcionamiento... ...del centro de menores... ...presentados... ...a sus majestades de oriente... ...en arcos de la frontera... ...ya sabemos... ...los vecinos... ...que los encarnarán... ...en la cabalgata del día 5... ...BORNOS contará con un taller de animación... ...lúdico y turística... ...el municipio sigue abrazando las iniciativas... ...relacionadas con el turismo. Esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos mañana con más información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz... ... sean felices... ...hasta mañana. ¡Gracias! 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 ...